Este hecho ocurrió a principios de esta semana. Un grupo de amigos conversaba cuando un motochorro se acercó y rápidamente tomó el celular de uno de los comensales y se dio a la fuga. Luis, dueño de este local gastronómico, que estaba entre los integrantes de la mesa, contó que este no fue el único hecho de ese día. Fue tal cual así, estábamos reunidos ahí con los amigos, justo en la mesa, la única mesa que había, y bueno, subió de arrebato este muchacho. Pero dicen, me comentan los vecinos, amigos, colegas acá, que también había hecho lo mismo en la calle Corrientes y Junín y lo han sacado, lo han alcanzado a espantar, digamos, a correr. Es una situación que se repite día a día y anoche pasó lo mismo acá enfrente. Anoche a una señorita le arrebataron el celular y el monederito que tenía con 6.000 pesos. La zona, según el comerciante, no cuenta con seguridad pública, a pesar de ser un polo gastronómico en la zona norte de la ciudad. No, permanentemente no. Y lo más grave es que tenemos dos entidades bancarias acá, y antes eran tres y ahora no hay nunca, nunca hay seguridad. Es increíble, pero ni durante días siquiera. Si vos me decís, bueno, los bancos tienen su propia seguridad, pero interna, no es nada que sea alguien que ande patrullando, o ande mirando, no tenemos nada. Para Luis la zona está liberada, y con los años observa que se incrementaron los hechos de inseguridad. Para nosotros es una zona liberada, y es peor ahora porque estamos tres bares acá en la esquina, aquel otro bar cierra mucho más temprano porque ellos hacen nada más que comercial, y entonces nos damos con esta situación, que encima que hay poca gente circulando, tengamos que sufrir las consecuencias de la inseguridad. No es el caso puntual nuestro, digamos solamente, pero es permanente, o es a mitad de cuadra, o es cuando están los papás en las puertas del colegio y les alevatan. Gente mayor, acá tenemos una entidad bancaria en la esquina, donde la gente cobra, gente mayor que cobra más de una vez, le he quitado... ¿Y hace cuánto que está aquí usted? Yo hace, acá va a ser 25 años que estoy acá en la esquina. ¿Hace 25? No, nada que ver, es una cosa tremenda en los últimos 5 o 6 años que se ha incrementado mayormente.